El tercer puente más grande de Nicaragua está en fase final de construcción, tiene 255 metros lineales y estará listo según una estimación preliminar el 30 de octubre. Está edificado sobre el río Huababún y permitirá la unión de comunidades como Ulaya, Guajira, Tulubetania y Sasa. Tiene un sistema constructivo moderno, además un ancho de 12.70 metros, cada carril tiene 3.50 metros y 1.30 metros de andenes a ambos lados con su área de mirador. 220 personas están trabajando y de las cuales 80% son originarias de las comunidades aledañas. Permitirá agilizar en todo tiempo el viaje a los usuarios, por lo tanto se derivará en una reducción en el costo de operación vehicular. En el día de su inauguración será entregado a las familias de los pueblos originarios de la costa caribe. En estos momentos observan trabajos e instalación de luminarias, además están finiquitando los detalles de señalización. La obra unirá a la costa caribe norte con el pacífico centro y norte del país. El proyecto beneficiará a unas 140 mil personas, llevará más desarrollo económico, tecnológico y social a miles de familias caribeñas. Les informó Oscar Morales.